Oposición pide renuncia de Bonilla por riesgo de presunto deforme. Congresista de oposición aseguró que al petrismo le quedó grande gobernara el país. Una declaración del director de crédito público del Ministerio de Hacienda de Colombia, José Roberto Acosta, sobre la posibilidad de que el país entre deforme, han generado gran polémica en el país. De hecho, sectores de oposición política han reiterado que por ello el titular de la cartera Ricardo Bonilla debe abandonar su cara. En un acercamiento con los medios de comunicación, Acosta cuestionó que pese a que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público haya sido convocada para tratar este asunto en seis oportunidades, no haya habido quórum, lo que a su juicio podría empeorar la situación. Es muy desafortunado para 50 millones de almas colombianas que la Comisión Interparlamentaria, después de haber sido convocada por seis veces desde que el Congreso aprobó la ampliación del cupo de endeudamiento, no haya hecho quórum, destacó. También dijo, seis veces a las que se le ha puesto en consideración la necesidad de permitirle al gobierno nacional, la emisión de bonos en el exterior y la suscripción de contratos de crédito de banca multilateral, que se necesitan para seguir honrando los créditos, el pago de créditos y servicios de deudas. Además, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda de Colombia destacó. Dado que han sido seis convocatorias sin que haya habido quórum, el país, la República de Colombia, se encuentran en un alto riesgo de entrar en deporte, de no tener la capacidad de dólarins para seguir honrando sus créditos con banca multilateral, especialmente. Ante el tono de las declaraciones de Acosta, el senador de cambio radical David Luna, uno de los principales detractores del gobierno, el presidente Gustavo Petro, respondió. El congresista aseguró que la actual administración jamás estuvo a la altura para erigir el destino de Colombia. Definitivamente nunca estuvieron a la altura de lo que significa gobernar un país. El desorden, la improvisación y la irresponsabilidad están llevando al país a una crisis fiscal de invenciones inimaginables, destacó el legislador. El torno a la posibilidad de que, como dijo Acosta, Colombia entre de por. Luna reiteró su petición de renuncia al ministro Bonilla. No calculan la magnitud de lo que hacen o dicen. Reitero, el ministro Bonilla debe renunciar. Puntualizo.